70.000 relatos Nada más, ni un mani para mascar Cuatro minifaldas y un patín Olvidadas en un rincón Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, idiotas 70.000 relatos Nada más, ni un mani para mascar Una secretaria en minifaldas Y mi jefe en el rincón Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, paquetes Cuatro solteronas desinfladas Que se creen un primor Mesa rebonda y un doctor Que les habla del amor Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, idiotas La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor Mesa redonda y un doctor que les habla del amor Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, idiotas Salgan al sol